La defensa de Madrid se hace cada vez más ardua debido al férreo avance de las tropas rebeldes. La población en masa se apiña en las calles, cavando trincheras, preparando defensas y alzando parapetos improvisados. El grito de «No pasarán», célebre frase de Dolores Ibaruri, la pasionaria en nombre del Partido Comunista, se convierte en una consigna que resuena en todos los rincones de la capital. En este panorama de incertidumbre, la República consigue grandes avances en el ámbito social. Tras denodados esfuerzos, el orden público comienza a estabilizarse y a mantenerse sin miramientos. Se paralizan las detenciones arbitrarias y los registros si estos no son autorizados por el gobierno. Se arrebata la hegemonía del orden público a los anarquistas en Cataluña y se proclama la igualdad entre hombres y mujeres en territorio republicano. Tras el sangriendo desenlace de la Batalla del Jarama y el decisivo papel de las brigadas internacionales en la defensa del territorio republicano, las tropas rebeldes inician de nuevo en marzo de 1937 el asalto a la capital de España. A tal efecto se concentran miles de tropas italianas en el noreste de Madrid, a la altura de Guadalajara, apoyadas por tanques, camiones, piezas de artillería ligera y cazas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al enemigo! ¡No pongan la gente! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! Camarada B.C., el piloto Ignacio Hidalgo de Cisneros ha localizado una base italiana del CT-V cerca de nuestra posición. ¡Rápido! ¡Ataquemos al enemigo antes de que puedan localizarnos! ¡Está armando! ¡Ahora se está armando, enemigo! ¡Gracias! Funciona, pero esta base no era más que un pequeño puesto de observación Un estado de momento que podría destrozarlo en los ánimos Permíteme usar los altavoces y el ramófono de esta torre de comunicaciones abandonada Intenta lo que quieras No interfieras en mis planes o en los de mis hombres Por mí como si les recitas poesía cantante Oficiales, soldados del ejército italiano Habéis sido engañados, vendidos, conducidos al matadero por vuestros jefes Habéis empuñado las armas y soldados de la policía Vivir en paz Los policías son empuñados de generales perjuros Que quieren convertir a España en una colonia fascista Venid con nosotros, os esperamos Dejad España a los españoles Adelante hermanos Verroguen las armas Antes de celebrated classificantes ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! Ya lo creo que ha servido. Nunca habíamos capturado a tantos soldados enemigos como... Gracias. Incluso en horas tan oscuras como las que vivimos, la pluma sigue siendo más fuerte en la espada. La ciudad está en nuestros ojos. Se ve como si pudimos tocarla. Y luego el deluge. Tomando algunos de sus fotos de un edificio y algunos de los armados de un carro, el cameraman aseguró este recordado de un ataque en la ciudad. ¡Gracias!